Ante la petición de ayuda que hiciera el alcalde de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, al Estado y la Federación en materia de seguridad, la mañana de este martes sostuvo una reunión privada con el secretario de Seguridad del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, y con el procurador de Justicia, Carlos Amarri Paguirre. Aunque al respecto el primer edil dijo que aún no se ha elaborado un plan de trabajo, se verán resultados inmediatos. Trabajando en términos generales, todavía no les puedo yo decir exactamente qué es lo que vamos a hacer, no quisiera yo adelantar vísperas hasta que no esté perfectamente bien elaborado, pero empezará a ver resultados de inmediato. Destacó el municipio, a pesar de que Celaya sea visto apoyada por el Estado, reforzarán las estrategias mediante el análisis de lo que se está haciendo mal para replantearlo y así corregir los errores que se han cometido en este ámbito. No solo que hay interés, es que ellos nos han estado ayudando mucho, lo único que estamos tratando de hacer es reforzar cada vez más lo que estamos haciendo y sobre todo haciendo una retrospectiva hacia el interior de Celaya de que no nos está funcionando bien para poderlo corregir. Por otro lado, aunque sin precisar fecha, anunció el primer edil que se reunirá también con representantes de la federación para coordinar de igual manera con ellos la labor de la seguridad del municipio. En la Cámara, Abe Guevara, Luis Mario Gómez, Día Noticias.